que tal amigos buenas tardes aquí andamos calando la inversora como dijo un compañero ahí que la caláramos con la 70 18 entonces aquí andamos calándola en 110 y al parecer si la si la quema vamos a hacer la prueba aquí y 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me imagino que para trabajos leves si la resiste en 110. Ya si es algo más trabajo, pues a lo mejor en 220 para meterle mascarilla. Pero ahí está la prueba. Ahora, 70-18 con esta inversora a 110 voltios. Ahí está amigos. Ánimo. Gracias.